Sean todos bienvenidos hermanos y hermanas, nos reunimos como iglesia para participar en la celebración eucarística en este sábado de la novena semana del tiempo ordinario, llenos de alegría por ser miembros del pueblo santo de Dios, nos disponemos para participar de esta celebración que ofrecemos por todas las intenciones que nos expresan a través de nuestras redes sociales, por la salud de Eugenio Pérez, Normandía Erasmelora, Aurora Gómez, Julio Peña Guzmán, Rosana Corniel, Iluminada Arias, Nicauli Montalvo, Bolívar Locuar, Genaro Pimentel, Miriam Astudillo Salazar, Luis Miguel Hernández, La Familia Hernández Castro, Marlene Fernández, Juan Antigua, Celeste Jiménez, Francisco Antonio Lugo, Rosita Ramos, por el eterno descanso de Percio Ventura en su cuarto día, José Fonseca en su octavo día, Zulema Mesa en su octavo día, Jafet Mora en su octavo día, Esmil Yente en su noveno día y Miguel Castro Robaina, nos ponemos de pie y cantando con mucha alegría, recibamos a quien presidirá esta celebración eucarística, el reverendo padre Darío Ben Cosme. Añezamos Señor, en tu casa cada vez, que alegría volverte a encontrar, vamos a compartir, a expresar nuestra fe, como hermanos en toda tu malaltad. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Mira mis trabajos y mis penas, y perdona todos mis pecados, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días para todos. Buenos días. Les invito a que hagamos un acto de humildad y reconozcamos delante de Dios que somos pecadores. Juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Dios, te suplicamos con insistencia que apartes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y a escuchar con mucha atención la proclamación de la palabra. Lectura del libro de Tobías En aquellos días, Tobit llamó a Tobías y le advirtió, Hijo, ocúpate de pagar al hombre que te ha acompañado. Añade algo a la paga convenida. Así pues, Tobías lo llamó y le dijo, Recibe como paga la mitad de todo, de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces, Rafael tomó aparte a los dos y les dijo, Alabad a Dios y dadle gracias ante todos los vivientes por los beneficios que os ha concedido. Así, todos cantarán y alabarán su nombre. Proclamad a todo el mundo las gloriosas acciones de Dios y no descuidéis darle gracias. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero las gloriosas acciones de Dios hay que manifestarlas en público. Practicad el bien y no os atrapará el mal. Más vale la oración sincera y la limosna hecha con rectitud que la riqueza lograda con injusticia. Más vale dar limosna que amontonar oro. La limosna libra de la muerte y purifica del pecado. Los que dan limosna vivirán largos años, mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida. Os voy a decir toda la verdad, sin ocultaros nada. Os he dicho que es bueno guardar el secreto del Rey y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios. Pues bien, cuando tú y Sara orabais, era yo quien presentaba el memorial de vuestras oraciones ante la gloria del Señor. Y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. El día en que te levantaste enseguida de la mesa, sin comer, para dar sepultura a un cadáver, Dios me había enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están al servicio del Señor y tienen acceso a la gloria de su presencia. Ahora pues, alabad al Señor en la tierra. Dadle gracias. Yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo lo que os ha sucedido. El ángel se elevó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive eternamente. Bendito sea Dios que vive eternamente. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive eternamente. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Bendito sea Dios que vive eternamente. Convertidos pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizás os mostraré benevolencia y tendrá compasión. Bendito sea Dios que vive eternamente. Nos ponemos de pie y después del canto escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús instruyendo al gentío les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Esos recibirán una condenación más rigurosa Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban mucho Se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas Es decir, un cuadrante Llamando a sus discípulos les dijo En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas Más que nadie Porque los demás han echado de lo que les sobraba Pero esta que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tomen asiento y meditemos en el contenido de estos textos Como les decía ayer Hoy íbamos a ver el desenlace de esta hermosa historia De Tobías Del libro de Tobías De Tobí Padre de Tobías Y la revelación de Rafael como uno de los arcángeles Hay una actitud que es hermosa y lo hable en Tobí Padre de Tobías Y es que le encomienda a Tobías pagar a Rafael Pagarle por lo que le había hecho Por el servicio Y añade algo más a la paga convenida Que es un símbolo de gratitud Se pactó algo No es sólo honrar el pacto Sino que un hombre de bien Un hombre justo Un hombre de Dios Un hombre que se ha sentido Realmente complacido con lo que ha recibido Por el pactado Muestra o suele mostrar su gratitud Y en este caso añade Algo a la paga convenida Y esto fue lo que le sugirió Tobí A su hijo Tobías Entonces Rafael Que no estuvo con ellos por ninguna paga Sino sirviendo de parte de Dios Se revela a ellos Diciéndoles quién era Y vienen también pues unas Sugerencias de su parte El alabar siempre a Dios El alabar siempre a Dios Hay que cumplir con las normas Eso es lo que quiso decirle con esto de Guardar el secreto del Rey Y manifestar en público Las gloriosas acciones de Dios Pues bien Cuando tú y Sara Orabais Cuando ellas oraban Dice él Lo mismo que cuando enterraban a los muertos Quien llevaba y llevaba a Dios Todo esto Era él Rafael se estaba encargando De presentar A Yahvé A Dios El obrar de Tobí Y esto fue agradable Y ahora bien Pues alabad al Señor en la tierra Y denle Y denle gracias Denle gracias Porque de eso se trata De alabar y glorificar a Dios Sobre la base de qué Vienen todas estas sugerencias Sobre la base de la alianza El pueblo de Israel Había pactado una alianza Con Dios Dios no está forzando En nada Puesto que Rafael se presenta Como alguien que Es enviado para poner a prueba A Tobí Él pone a prueba a Tobí Él lo revela Pues Sobre la base de qué pone a prueba a Tobí Sobre la base de la alianza Hay un pacto hecho Una alianza Establecida con el pueblo de Israel Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Y el pueblo estaba supuesto A cumplir esa alianza No siempre fue así Pero Dios sí siempre Se portó como alguien fiel Que guardaba La alianza pactada con el pueblo Y pues hacía sus exigencias En el momento indicado En este caso Ponía a prueba a Tobí Y lo hace sobre la base de la alianza Sobre el pacto hecho En Al pie del monte Sinaí Y todo es sobre la base De la alianza Por aquellos que puedan cuestionar Que quién es este Que viene a A coartar la libertad De fulano De fulana O sea Siempre están estos cuestionamientos Hoy fruto de la soberbia Que domina nuestra sociedad La soberbia La creencia que tenemos Y que somos dueños y señores De nuestras vidas Pero no es así Somos simples administradores Y nada más Y llegar a esa conciencia Es fruto de un Haber De un cultivo En la En la humildad Porque solo la humildad Te permite ver La verdad Ver las cosas tal como son Nuestra sociedad es soberbia Y creemos Que somos dueños De nuestras vidas Y que podemos hacer Lo que nos da la gana Pero no es así En realidad Y sobre todo Nosotros Los que Somos hijos de Abraham Por la fe Y que pactamos Como pueblo de Israel Al pie del monte Sinaí Con Yahvé Una alianza Que se hace definitiva Con Cristo En la cruz Derramando allí Su sangre Allí Entregó su carne Derramó su sangre Para sellar De manera definitiva Esta alianza Del pueblo de Dios Con Yahvé Todo es sobre Un pacto Sobre una alianza Dios se manifiesta En la vida de Tobí Porque fue un hombre Fiel a Dios Un hombre fiel A Dios Y suponemos Inferimos Que Tobí A su hijo También guardaba Esa fidelidad Imitando a su padre Entonces la fidelidad A Dios Trae grandes Beneficios La curación De Tobí El matrimonio De su hijo Tobías La liberación De Sara De aquel Demonio De Amodeus Que la Que Lo Lo La fastidiaba Le quitó Los siete maridos Y como No recuerdo Si Amodeus O Amodeo Asmodeo Perdón Asmodeo Siempre se me olvidan Estos nombres Pues Combate a Asmodeo Con la ayuda De Rafael Y obtuvo Su esposa Que según La ley De Israel Era Legítima Una legítima Esposa Para Tobías En el santo evangelio Hay dos Enseñanzas De Jesús Una Respecto A los escribas Los escribas Eran lo que se encargaban Como secretarios De las De las figuras religiosas Más importantes De aquel entonces Y se encargaban De transcribir La ley De transcribirla Yo transcribía Ellos eran conocedores De la ley Escribían Y ahí viene el nombre También de escribas Estrictamente Significa secretario En este caso Ellos Los escribas Tenían un gran conocimiento De la palabra Y de la ley Y ellos Eran criticados Por Jesús Porque se habían Tornado Habían Mal enfocado La ley Lo habían hecho A favor de ellos Y del sistema Imperante En aquel entonces Jesús los Critica Y advierte A los apóstoles Y sus seguidores Cuidado con los escribas Cuidados Cuidado ¿Por qué? Porque les encanta Pasearse con amplio ropaje Y que les hagan Reverencias en la plaza Buscan los asientos De honor en las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Devoran Los bienes De las viudas Y aparentan Hacer largas oraciones Y dice de ellos Recibirán Una condena Más rigurosa También Jesús Hace que los apóstoles Noten La generosidad De una viuda Esto se conecta También con la misma Actitud que mantuvo Tobí Dice Estando Jesús sentado En frente del tesoro Del templo Observaba a la gente Que iba echando dinero Muchos ricos Echaban mucho Se acercó Una viuda pobre Y echó dos monedillas Es decir Un cuadrante Llamando a su discípulo Les dice En verdad os digo Que esta viuda pobre Ha echado En el arca De las ofrendas Más que nadie Porque los demás Han echado De lo que les sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado De todo Todo lo que tenía Para vivir La generosidad Quien lo da todo Por respeto a Dios El que lo da todo Por amor a Dios Por respeto a Dios Porque sabe Que Dios nunca Desampara los suyos Amén Amén Nos ponemos de pie Para orar En primer lugar Como siempre Por toda la iglesia Para que sea Fortalecida Con la fuerza Del Espíritu Santo Y pueda realizar La misión Que Dios Le ha encomendado De llevar el evangelio A todos los pueblos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas las naciones Por una transformación Profunda Sobre todo En aquellas naciones Que están teniendo Conflictos bélicos Problemas Dificultades económicas Sistemas políticos Que denigran Al ser humano Para que todo eso Con la ayuda De la gracia de Dios Pueda ser transformado Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todos los que sufren En el mundo entero Para que experimenten La ayuda El consuelo de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Para que pratiquemos Siempre la justicia Nos cultivemos En la santidad Y que la generosidad Sea en nosotros Una manifestación De esa santidad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Estas plegarias Que te hemos presentado Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Quiero estar Señor En tu presencia Quiero estar Señor Junto a tu mesa Y llevártelo Mis manos llenas Y entregar de hoy Mi corazón Tómalo Transfórmalo Señor En pura ofrenda Oren hermanos Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor confiando En tu bondad Nos presentamos Como ofrendas Ante tu santo altar Para que purificados Por tu gracia Quedemos limpios En virtud De estos misterios Que ahora celebramos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu verbo Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos tu gloria Diciendo A una sola voz Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo es el Señor Hosanna Hosanna en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado eres Señor gloria a ti Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado ser gloria a ti Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro exobispo Francisco Osoria Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente Percio Ventura, José Fonseca, Zulema Mesa Yafé Mora, Smil Yente, Miguel Castro Robaina Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a orar diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Les invito a comunicar el don de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ganos la paz Mis hermanos y hermanas Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a participar En la cena del Señor Señor no sé digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos acompañen hasta la vida eterna Amén Señor sin ti yo soy Como un verso sin rima Señor hoy aquí estoy Te quiero dar mi vida Quiero acercarme a ti Para ser renovado Y recibir el amor Que siempre he deseado Dame a beber de tu amor Y seré tu almacén Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y seré cual marantial Dame a beber de tu amor Ayúdame Ayúdame a cambiar Gracias Señor Gracias por tu amor Por tu misericordia Por concedernos el privilegio De celebrar el sacramento De nuestra redención Por la manifestación de tu amor En nuestras vidas Por la invitación a ser justos Para poder dirigirnos a ti Con un corazón Que realmente Pueda accesar A tu gloria A tu poder Que siempre se manifiesta En favor nuestro Porque la oración del justo Siempre es escuchada Y la oración del pecador arrepentido Que busca un cambio real También es escuchada Gracias por tu amor Por tu misericordia Que podamos ser generosos Y darlo todo Entregarlo todo Como la viuda Que podamos ser también Auténticos Jamás Como los letrados Jamás Como esos Que muestran Un rostro Pero que Dentro Tienen un corazón Corrompido Un corazón Totalmente diferente Que seamos auténticos Bendito y alabado Sea tu por siempre Adoración y gloria Alabanza y honra Ahora y siempre Amén Sé mi roca Mi alcázar Mi libertador Dios mío Peña mía Oremos Guíanos Señor Con tu espíritu A los que alimentas Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Para que alabándote No solo de palabra Y con los labios Sino con las obras Y el corazón Merezcamos entrar En el reino De los cielos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Ustedes Y los acompañe siempre Amén Esta celebración Ha concluido Pueden ir en paz Demos gracias Adiós Gracias Quiero agradecerte Solo agradecerte Solo quiero tomar Tomar este momento ahora Y decir gracias Dios Por lo que es cierto Amén 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 Amén